Yo me llamo Telasco, Segovia. Es solo como contento de estar en la Sampdoria. Mi primera sensación es estar en la Sampdoria, que es un club con mucha historia. Creo que es el primer salto que doy aquí a Europa. Espero que me vaya muy bien y mis expectativas son muy altas. Espero dar lo mejor de mí para dar muchas buenas impresiones en este club. Creo que le doy a la Sampdoria porque es el mejor club para mí. Creo que para mi crecimiento, para mi futuro. Y también que está un compañero de selección aquí, que es Tomás, que creo que me va a poder ayudar mucho a adaptarme a este fútbol. Tomás influyó un poco en mi decisión, ya que me va a ayudar mucho aquí a adaptarme al fútbol, a la ciudad. Es una nueva experiencia para mí. Espero que me ayude mucho para poder adaptarme rápido a este fútbol. Yo soy un futbolista muy dinámico. Creo que mis características principales son el pase largo, el pase filtrado, llegar mucho al área y creo que esas son mis características. Un jugador que me guste mucho ahorita es el estilo como juega Rodrigo de Pol. Creo que me parezco mucho a él porque tiene mucha llegada al área como yo. Creo que para mí vestir la franela vinotinto es todo. Para mí es un sueño. Desde chiquito soñé con vestir esa camiseta, representarla y quiero dejarla en lo más alto aquí y en todo el mundo. El hecho de que haya un mejor jugador del torneo, Mauriz Revelo, creo que me da las expectativas altas en este equipo. La afición creo que tiene una expectativa alta de mí. Espero responderle a eso a toda la afición y a este gran club. Creo que mis objetivos son dar un gran papel aquí en este equipo para conseguir cosas importantes para mí en lo individual y en lo grupal. Para mí los tifos son muy importantes porque ya que la barra es muy importante, así nos alientan en cada partido, nos dan una nueva energía y bueno, les mando un saludo a todos los tifos.